Hoy estamos acá en Mar del Plata presentando Argentina Exporta. Es el primer encuentro regional que hacemos después del lanzamiento que hizo el presidente la semana pasada en Buenos Aires. Esto es la primera etapa de nueve eventos que vamos a hacer a lo largo del país en cada una de las regiones. Recién justamente Fabián Pérez Chotnik decía que no era casual que lo estemos haciendo acá en Mar del Plata, que no era casual que lo hagamos en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que el potencial exportador de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos el 30% de toda la exportación y de todos los productos que se exportan, es muy fuerte. Y por eso es tan importante estar acá en Mar del Plata, acompañando a las pymes, reuniéndonos. Estuvimos recién con tres mesas de trabajo, con más o menos 20 pymes cada una, donde los estamos escuchando, estamos viendo cada uno de los ejes de trabajo que tenemos en este programa, para de alguna manera poder traer respuesta a lo que ellos necesitan. Los ejes son la simplificación y la desburocratización, el financiamiento, la infraestructura y la logística necesaria para la exportación y la apertura de nuevos mercados. Sobre eso estamos trabajando justamente hoy acá. Aquí en Mar del Plata y en la región, ¿ustedes identifican algunos sectores como, digamos, con mayor potencial de cara al mercado externo? Sí, sí. La verdad que lo que tiene Mar del Plata, que me ha tocado mucho estos años venir por mis funciones dentro del Ministerio, es muy diversificados los sectores con un altísimo potencial, porque si uno evalúa ya lo que tiene que ver con el turismo, que claramente no se falta ni explicarlo, pero después todo lo que tiene que ver con las tecnologías, recién estaban hablando con el sector de las TICS, todo lo que tiene que ver con la pesca, todo lo que tiene que ver con los frutos y hortícolas y con la industrial. Hoy a la tarde vamos a estar recorriendo el parque industrial con el Ministro y con muchos de los funcionarios que hoy vinieron acá, tanto de la provincia, de la ciudad como nosotros, escuchando a esas pymes, yendo a visitarlas, yendo a ver cómo podemos ayudarlos para que si están exportando puedan exportar más y si no están exportando poder empujarlos y acompañarlos a que puedan ingresar al mundo, porque creemos que hoy claramente es una de las salidas a esta crisis que estamos viviendo, que es indudible que no la tengamos en cuenta, pero por eso también este trabajo que venimos haciendo del Ministerio, en lo federal, en estar acompañando a las empresas, en estar recorriendo a todo el país, en visitarlos, en escucharlos, en entenderlos, para poder dar todas las soluciones que necesiten nuestras pymes. Yo veo corto plazo y veo largo plazo. El largo plazo tiene que ver con este programa Argentina Exporta, nosotros nos estamos planteando triplicar la exportación y cuadruplicar la cantidad de empresas exportadoras en los próximos 10 años. Ese es el largo plazo y el horizonte que no tenemos que perder de vista, porque si no empezamos a trabajar en el corto plazo nada más y nos olvidamos y volvemos a los ciclos que tantas veces hemos vivido en el país. Entonces por eso es muy importante en ese foco, no solamente en lo que vamos a exportar, sino sobre todo en que las empresas que nosotros ayudemos a preparar, a que exporten, puedan ser sustentables, que puedan periódicamente y todos los años exportar, porque si no, hoy tenemos 9.500 empresas que están exportando, los cuales la mitad solamente exportan sustentablemente todos los años. Necesitamos más empresas con más exportación y que sea realmente que todo el tiempo vayan exportando, porque eso es lo que va realmente cambiando esto. Cuando ya las empresas que están exportando hoy están empezando a recibir, un poco por sustitución de importaciones, también por el tipo de cambio y un poco por mercados que están demandando y hoy son competitivos para llegar, mucha demanda están teniendo hoy y estamos trabajando con herramientas para poder sumar a muchos empresarios, muchos emprendedores que no saben que pueden exportar para que puedan insertarse en el mundo. Un ejemplo concreto es el Exporta Simple. El Exporta Simple es una herramienta que hemos trabajado nosotros, en la cual simplificamos al máximo todos los procesos para poder exportar, estamos hablando de volúmenes chicos que no son volúmenes demasiado grandes y que se hacen a través de un courier. Esto lo haces hoy a través de tu computadora, sin ningún intermediario y podés mandar tu producto al mundo. ¿Cuál es el resultado preciso que tiene esto? El 35% de todos los usuarios que exportaron en algún momento en este año con el Exporta Simple son nuevos exportadores. Quiere decir que o no estaban exportando, no sabían que podían exportar, pensaban que era un drama tener que exportar, inscribirse en registros, contratar intermediarios. Bueno, esto lo hacen directamente hoy desde su computadora. Por eso es tan importante el hecho de ponernos este objetivo de cuadruplicar la cantidad de empresas exportadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!